Es en este sendero, ubicado al norte de la urbe, donde aproximadamente a las 6 de la tarde del martes, una joven habría sido víctima de un presunto intento de violación. Timbraron la puerta y cuando abrimos la puerta vimos a una chica prácticamente que se estaba muriendo ahí afuera y salimos y le preguntamos qué le pasaba, dijo que le habían asaltado y que le habían hecho mucho daño en el sendero, que estaba bien, había salido a caminar con su perrito. Elena, quien prestó ayuda a la joven, detalla que la víctima presentaba evidentes muestras de golpes y rastros de sangre. La entramos prácticamente en carga y luego tenía golpeado la parte superior, el pómulo, estaba como estrangulado toda esta parte de aquí, tenía mucha sangre en todo el cuerpo y luego también tenía, estaba sin zapatos. Corrió a todo el sendero hasta llegar a algún punto de ayuda porque dijo que no encontraba nada, no había nada ni alumbrado, ni personas, ni gente, ni municipales, nada, nada, estaba todo desolado. De inmediato dice, dieron parte de lo sucedido a la policía, sin embargo señala que la joven no habría recibido atención. Que no ha habido un médico de turno que no ha estado ahí y han cogido y le han dicho que se vaya a la casa, la mamá le ha comprado unas pastillas y se ha ido a la casa, ahora la chica está en la casa, la fiscalía no en el hospital, nada, y la chica se fue en una ambulancia, se fueron con la policía y todo. O sea, la violación se supone que no se consumó. Claro, se supone, pero no se sabe porque la chica estaba tan mal que yo solo la ayudé a entrar al baño, la ayudé a lavarse un poco las manos y estaba como en shock, entonces ella conmigo no habló nada, no quería hablar nada, no podía ni siquiera caminar. Asustada con lo que presenció, menciona que aunque podría ser este un caso aislado, existe temor por la inseguridad en estos espacios de esparcimiento. No debería ser peligroso porque se supone que es un sendero en el que todas las personas deberían caminar tranquilamente, yo también voy, camino, hago deporte ahí sin ningún problema, sin ninguna preocupación, pensamos que estamos seguros, pero en verdad que ayer fue toda una sorpresa. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.